Hoy vamos a conocer la historia de una nueva crack anónima, en realidad no es tan anónima porque todos saben quién es, pero muchos desconocen la historia que trae detrás. Angeline Fernández fue una actriz y comediante mexicana, en realidad nacionalizada mexicana porque era española, nació en Madrid y que es obviamente recordada por haber interpretado el personaje de Doña Clotilde, la bruja del 71, en El Chavo del Ocho. Lo que muchos desconocen es la historia que trae detrás. Ella nació en Madrid el 9 de julio de 1924 y en su juventud luchó junto a la República en la Guerra Civil Española. Es más, tuvo que dejar España justamente por problemas políticos. María de los Ángeles Fernández Abad, en nombre completo, mejor conocida como Angeline Fernández, a los 14 años ya manifestaba su furia y su descontento contra el líder militar Francisco Franco, quien había llevado a cabo un golpe antidemocrático contra la Segunda República Española. Eso había desatado el episodio conocido como la Guerra Civil Española que se llevó la vida de más de 500.000 personas. Toda la historia se termina conociendo gracias a las declaraciones de la hija, Paloma Fernández, que contó un poco cómo era su madre. Mamá a los 11 años hacía teatro en España e iba a las guerrillas, ¿no? Ahí al frente de la Guerra Civil, ¿no? Ella era antifrancista y pues ahí estaba, ¿no? Y pues vino de teatro aquí como la primera actriz joven de Mariquita Guerrero, ahí por el 47, no vino con los refugiados, pero sí vino con la compañía. Ok. Mi mamá, obviamente, pues siendo antifranquista, ella no quería regresar a España, porque además la seguía, ¿no? Oh, terrible, claro. Y entonces creo que pasó un año en Cuba para que la pudieran nacionalizar mexicana, ¿no? Y pues de ahí, o sea, telenovelas, teatro, fue primera actriz de Ángel Garaza, primera actriz... Para hacer frente al régimen reaccionario de Franco, en España se habían formado diversos grupos de resistencias integrado por militantes comunistas, socialistas y anarquistas a los que se había denominado maquis. La mayoría de estas personas se fueron agrupando en las montañas desde donde combatieron a las fuerzas golpistas. Poco a poco, los comunistas terminaron por convertirse en una mayoría dentro de las fuerzas de resistencia. En el año 1937 se había formado oficialmente el cuerpo del ejército guerrillero, pero obviamente no iba a poder contra las poderosas fuerzas de Francisco Franco que poseía el respaldo de la mayor parte de las potencias europeas. Entonces, en 1939, terminó la Guerra Civil Española, tras la cual se empezó a desatar una ola de persecución política contra los opositores. Entonces, Angelines, que sabía que su vida corría peligro, decidió dejar España para siempre, como muchos de los republicanos. A partir de ahí, y huyendo del régimen del tirano español, llegó a México en 1947, después de haber vivido en La Habana. Ahí pudo arreglar sus papeles y regresó para trabajar en distintas películas dentro del país mexicano. Aunque Fernández no logró llegar a México en calidad de asilada política, fue muy bien recibida por el presidente Lázaro Cárdenas, que promovía el asilo político de republicanos en México. Había cerca de 25.000 españoles que llegaron durante la dictadura de Franco. Ya en México empezó con su trabajo como actriz y en teleteatros y como actriz de radionovelas. Después tuvo la oportunidad de trabajar en películas junto a Cantinflas, junto a Arturo Córdoba. Sin embargo, fue gracias a la recomendación hecha por Ramón Valdés, con quien ya había coincidido en algunas películas, por ejemplo, Corona de Lágrimas y El Profe. Y ahí empezó a conocer la fama de la mano de Roberto Gómez Bolaños. Su papel más importante, justo a Chespirito, fue el de Doña Clotilde, a quien los niños apodaban La Bruja del 71, que era una mujer profundamente enamorada de Don Ramón. No sé si vio el programa, cálculo que sí, porque es mundialmente famoso. Además del personaje de Doña Nachita en Los Caquitos. En el cine hizo casi 30 películas y participó en 22 series y novelas, todas mexicanas. Lamentablemente, Angelines era una acérrima fumadora. Desarrolló un cáncer de pulmón. Se retiró de la actuación en el año 1991 y falleció el 25 de marzo de 1994 de cáncer pulmonal. Tenía solamente 69 años de edad y fue sepultada en la cripta del cementerio de mausoleos del Ángel, ubicados en la Ciudad de México. En el año 1975, Francisco Franco ya había muerto y aún así, ella decidió permanecer en México, el país que la había albergado, que la había mimado y que le había dado una nueva oportunidad para transformarse en la carismática Doña Clotilde, que lejos de haber sido una bruja, fue una crack anónima. Bueno, lo que le pasó a varios, ¿no?, que tuvieron que escaparse por razones políticas de distintos países, entonces, bueno, ella tuvo una oportunidad y la aprovechó muy bien. Bueno, todos amamos la serie El Chavo del Ocho, por lo menos la gran mayoría. Nos vemos el próximo viernes.